France 24 en español sigue creciendo. La señal de televisión de France 24 en español llega a 20 países de las Américas, desde Estados Unidos hasta Argentina a través de 82 operadores de cable. Desde 2021, otros 3 millones de hogares nos ven para llegar a un total de más de 17 millones que reciben nuestra señal, sumados a otros 12 millones de hogares en difusión parcial en México. France 24 en español reúne cada semana cerca de 3 millones de telespectadores en Colombia, México y Argentina y su notoriedad no deja de crecer. El canal ha crecido exponencialmente desde su lanzamiento en 2017. Entre enero y julio de 2022, France 24 en español registra una audiencia digital 8 veces superior a la de 2017. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Nuestros videos registraron 151 millones de visualizaciones entre enero y julio de 2022, es decir, más del 89% frente al de 2021 en el mismo periodo. A nuestras audiencias, gracias por su fidelidad. Gracias. 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 Gracias.